Música 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 ¿Dónde? ¿Dónde están las muchas mujeres? ¿Dónde, señores? ¡Lévanse! 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 ¡Esa fuertecita, mamacita! ¡Otra fuertecita, mamacita! ¡Esa fuertecita, mamacita! ¡Otra fuertecita, mamacita! ¡Esta es la sangre de las mujeres! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡No bailamos en la zona, mancha González! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cómate! ¡Ay, te cocoras! ¡Usted! ¡Cuáles! ¡Ay, te cocoras! ¡Cómate! Nuevamente enamorado, ¿estás? Nuevamente ilusionado, ¿estás? ¡Corazones! ¡Corazones enamorados! ¡Corazones ilusionados! ¡Corazones enamorados! ¡Ee! 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 ¡Ay, te cocoras! ¡Ee! ¡Ee! ¡Usted! ¡Fuerte! ¡Ay, te cocoras! ¡Ee! Otra vez llorando hasta el señor Otra vez sorprendo hasta el señor ¡Echa la voz cerveza! 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 ¡Ey! 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 ¡Sigue sapateando! ¡Ven aascular! ¡Sigue sapateando! ¡Sigue sapateando! ¡Sabe si lo hacevencito! ¡Esa bantecita, bantecita! ¡Otra bantecita, bantecita! Esa vantacita, vantacita Dale, 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 dale Los bonitos, los bonitos Los bonitos, los bonitos Limpiamos con bonitos Esa, 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 esa ¿Cómo dicen todos ustedes? ¿Y lo que te ha pasado? Josélo, Josélo Para tu maldita Josélo, Josélo Para tu maldita Josélo, te destruimos Josélo, que con el amor Fueron amados Te destruimos Josélo, que con el amor Fueron amados ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Cila, sila! ¡Oye, maquita! ¡Oye, maquita! ¡Oye, maquita! ¡Oye, maquita! ¡Oye, maquita! ¡Loya seré bonita Elirata! ¡Eso es lo que más te va a hacer! Yo oré en su suerte y acabó un día y ayer Yo oré en su suerte y acabó un día y ayer sufrir en la vida se cae De las traiciones que se hacen En la vida se partan De las maldades que se hacen Es lo que te ha pasado ¿Qué te dice? Que una, 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 traicionero De las traiciones que se hacen Paga, paga, traicionero Como un día y otra Paga, paga, mentiras De las traiciones que se hacen Sufre, sufre, traicionero Como un día y otra Sufre, wow, wow Si tú quieres, si tú quieres Vamos, vamos, vamos Si tú quieres, si tú quieres Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si tú quieres bailar, si tú quieres Sígame, sígame, sígame Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Arriba, 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 arriba Sancholita, Sancholita, Sancholita Sancholita Hermanos de Aguirre Y la única en su mamá y la estrella que está Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Rigo, véjate, gozate, véjate, gozate ¡Eso! ¿Dónde están los aplausos? Buenas noches, Isabelita Martínez Ahora sí Buenas noches, mamitas lindas ¿Cómo lo están pasando esta bonita noche? Mil disculpas por haber empezado así Es que el equipo de sonido nos malogra, ¿no? Pero eso no importa porque aquí nosotros hemos venido a bailar, a gozar ¡Feliz día, mamitas lindas! Gracias por darnos esa alegría, esa luz Día a día para poder luchar por ustedes ¿Dónde están las mamitas lindas? ¡Levántalo, bracito! ¡Levántalo, bracito! ¡Qué bonito! ¿Y dónde está la mancha, la subahuate? ¡Arriba, arriba, arriba! Gracias, mis amores La única subahuate de Talla Caja y los internacionales hermanos Aguirre El día de hoy aquí en homenaje a Mamita Y también por su aniversario de nuestra bella santiaguera ¿Quién? Mariflor Gómez, claro que sí ¿Dónde está Mariflor Gómez? Ya casi ya llega ahorita, ¿ya? ¿Ok? Ahora, yo quiero saber dónde está la manchita más alegre ¡Levántalo, bracitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Por acasito nomás, lechito Isabelita, un saludito para Miriam Ávila ¿Dónde está la familia Ávila? ¡Levántame los bracitos! ¡Arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¿Están tomando, sí o no? ¡Claro! La familia Licapa La gente buena de pasos ¡Curito! ¡Salud, Mariflor Gómez! ¡Curito! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Los que están tomando su cerveza! ¡Oye, qué pasó! ¡Están tomando! ¡Vacíos, Dios mío! ¡Vacíos! ¡Listo! Vamos a conseguir, complaciendo A la gente previosa La monumentación más buena de la Estadio Gaja Y los internacionales hermanos Aguirre Para bailar, para gozar En ese bonito espectáculo ¡Listo! ¡Eso es otro tremendo ¡Exitazo! ¡Levántame los manos! ¡Ajá! ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están mis mujeres? ¡Aló! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están mis hombres? ¡Oh, no! ¡Lo compren! ¡Lo compren! ¡Lo compren! ¡Lucho! Tranquilo, Chilo, por favor! Medio raro, se me está pareciendo este chico Últimamente, Quinto se está volviendo medio raro A ver, ¿dónde están las solteritas a uno? Así como yo, más o menos ¿Cómo? Ahí están las solteras Que a uno deja... No, 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 espérate ¿Y dónde están los chicos a uno? A uno Que a uno le deja misi, así a las chicas Mentira Mentira, chicos, porque El día de hoy nosotros no trabajamos, ¿verdad? Hoy no, hoy no ¡Rusito! Yo quiero saber ¿Dónde está la macha más alegre? ¿Dónde está la macha más alegre? ¿Dónde está la macha más alegre? Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba ¡Listo! ¡Ahora sí! Se viene Chacatán El rico Chacatán Amigos, mencionarles que ya Entre estos días vamos a lanzar las primicias También estamos de aniversario El 24 de junio en Huancayo Quedan invitados, por favor, todos, ¿ok? Ahora sí Voy a pagar pasaje, ¿ya? Allá Así sí fue, sí o no ¡Listo! ¡Vamos a las internacionales! ¡Vamos a las seguidas! ¡La burovental! ¡Suba Juanita, te está ya coja! ¡Vamos a los dos! ¡Sú, sú, sú! ¡Sú, sú, sú! ¡Suba Juanita, te está ya coja! 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 Y esta canción lo cantamos a las 5 de mastern Lo cantamos a todos Pero fuerte, 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 fuerte ¡Vávense! Primero a las mujeres Engañaste al mi corazón Me tiró su traición ¡El corazóncito! Engañaste al mi corazón Son mentirosos, traiciones Alcubrilla pasa para negar Las traiciones que me hiciste Alcubrilla pasa para negar Las traiciones que me hiciste ¡Sapateo, zapateo! ¡Es el zapateo! ¡Siga zapateando! ¡Es el zapateo! ¡Siga zapateando! ¡Es el zapateo! ¡Siga zapateando! Rosalda Lungares ¡Salud, salud! ¡Y no me demasas! Enveñas de mi corazón Saludando que te honra ¡Malpagas de mi corazón! ¡Sas el tiempo que te amas! ¡Malpagas de mi corazón! ¡No supiste bailar! ¡Agárralo! ¡Es mi amor puro y sincero! ¡No supiste corresponde! ¡Dé al amor que yo le daba! ¡Ven, ven! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a pasar! ¡Ven, ven! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a pasar! ¡Ven, ven! Para la familia Palomino ¡Vamos, José! ¡Ven, ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué tú crees como en mi corazón que te llegué con el que te llamó? ¿Por qué tú crees que me amas sin duda me has dejado con vos? ¡Sigue sabateando! ¡Sigue sabateando! ¡Sigue sabateando! ¡No vaya para la semana que te va a salir! Y al sacar el tiempo, la distancia, hará que yo me lo hiciera Tanto amor, traicionero, que no vale nada Y al sacar el tiempo, la distancia, hará que yo me lo hiciera Tanto amor, traicionero, que no vale nada Ni que te ni nada, huangabelita Juan Paseyacanga, Huancayo, Ayacucho, Japurima ¡Saludas, saludas! ¡Sigue! 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 ¡Alto tu tira, mi mente! ¡Cuál que tú eres tú! ¡Bien! ¡Siga! ¡Sigue! 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 ¡Buevele cintura a las mujeres! ¡Buevele cintura a las mujeres! ¡Buevele cintura a las mujeres! Suavecito, 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 suavecito Con esta nación vamos, gracias, viva Déjame, déjame, déjame Ya no vuelvas a buscándome Déjame, déjame Ya no vuelvas a buscándome Sigue, sigue tu camino Como tú lo vas a buscar Sigue, sigue tu camino Como tú lo vas a buscar ¿Cuál será esa idea? ¿Qué dirá tu corazón? ¿Dónde está la mujer? Levanten las manos arriba Y como decimos los hombres Déjame, déjame Vente de aquí Déjame, déjame Vente de aquí Déjame, déjame Vente de aquí Igualito es Comence Porque voy a llorar Por una por otra acción ¿Por qué voy a llorar? Por una por perdido Sin tus besos y gracias sin tus besos y abrazos, siempre son las pequeñas. El amor va a cantar, se va a aguantar, se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar. El amor va a cantar, se va a cantar, se va a cantar. Se va a cantar, se va a cantar. Se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar. Se va a cantar, se va a cantar. Se va a cantar. Se va a cantar.